Siempre hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta, unidos alcanzamos, con gozo celebramos, oh, 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 fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos. Bendiciones a toda esta ciudad de San Pedro Sula y por qué no decirlo a todo Honduras, estamos muy contentos porque ya este 5 de septiembre celebra el Ministerio de la Cosecha 38 años, es un orgullo para nosotros los pastores y felicitamos y agradecemos a Dios por todo este tiempo, al apóstol Misaela Reñal, a su esposa María Elena, como también a todo su equipo de ancianos, qué maravilloso, ahí vamos a estar celebrando juntos este tiempo que estamos seguros será un tiempo de gloria, bendiciones para todos.